Hola, soy Claudia Espinosa, asistente social y la nueva jefa del Departamento de Salud Municipal de San Vicente, hace muy poquitos días recién llegada. Quiero contarles que la salud de atención primaria, es decir, nuestro Cefam, nuestro SAR, las postas, se financian a través de un traspaso que hace el Gobierno Nacional a cada una de las comunas, y a eso se le llama per cápita, es decir, por cada persona inscrita nosotros vamos a recibir un monto de recursos con los cuales generamos la atención. Ese monto no es reajustado año a año de la misma manera en como aumentan los costos de la vida, y el per cápita está siendo en este momento, el día de mañana, pasa a comisión mixta del Congreso donde se está resolviendo en cuánto va a aumentar nuestro per cápita para el año 2023. Necesitamos que sea a lo menos igual que el IPC, es decir, del 12% en adelante. En esa misión están las asociaciones de funcionarios de todo el país, de Arica Punta Arenas, intentando que logremos llegar a ese porcentaje para que no se vea deteriorada la salud primaria de nuestras comunas. Es por eso que mañana los funcionarios de salud se van a encontrar movilizados, es decir, atentos a esas negociaciones y por lo tanto van a restringir solo por el día de mañana las atenciones a la comunidad. Pero, como siempre, van a mantener los turnos éticos. Sin duda no queremos que nuestra población se encuentre en riesgo vital ni pase situaciones complejas, pero necesitamos de su apoyo, lo necesita el equipo completo. Esto no tiene que ver con la gestión municipal. Si dependiera del alcalde sabemos que podemos contar con esos recursos, pero estos vienen de afuera. Por eso tenemos que hacerlo con mucha fuerza y mucha unión a nivel nacional. El día miércoles nos vamos a volver a encontrar con la atención normalizada y todos aquellos que lamentablemente no van a poder ser atendidos el día de mañana pueden recuperar, pueden reagendar una hora para los días venideros. Les agradezco su comprensión, espero que puedan comprender esto y entender que es por el bien de la comunidad. Muchas gracias. Mi nombre es Manuel Rivera, presidente de la base Confusam San Vicente. Les vengo a comunicar que el día de mañana nuestra base se encontrará en paralización mandatada desde el Confusam Nacional. Y esto es debido al precario per cápita que está ofreciendo el gobierno actualmente. Esta plata va destinada a la compra de insumos, de medicamentos y también para poder pagar las remuneraciones para ciertas prestaciones del Departamento de Salud. El día de mañana se van a entregar ciertas prestaciones, entrega de medicamentos, entrega de leche. También mañana va a haber toma de muestras, de exámenes, pero solamente para adultos mayores y embarazadas. El vacunatorio se va a mantener en funcionamiento. El SAR no va a cesar sus funciones como servicio. Ellos tienen que trabajar de manera normal. Y todos los profesionales que no estén asociados a nuestro gremio van a mantener sus agendas normales. Así que igual le solicitamos a la comunidad de San Vicente que el día de mañana, si su hora fue cancelada porque el profesional se encuentra paralizado, se acerquen nuevamente después a poder reagendar esas horas. Esto va en pro de la comunidad para poder mantener o mejorar el poder adquisitivo de nuestro Departamento de Salud para así poder mejorar las prestaciones y poder cumplir con las compras de insumos y medicamentos para ustedes. En eso quiero ser enfático. Y bueno, en las postas igual se van a mantener turnos éticos. Yo me voy a encontrar mañana en la puerta del SESAM haciendo turno ético para poder mejorar y también para entregar de mejor manera la información a nuestra comunidad. Eso. Muchas gracias.